Que tengan todos ustedes alcohólicos, adictos, neuróticas, adictas y adictos a las relaciones destructivas, a la non, a que más huele, dos, tres que se creen normales y nos están haciendo el favor de estar aquí. Comunidad gay, carnalitos, yo soy Maripaz, hay banda espiritual, yo soy Maripaz y soy alcohólica adicta. ¡A verás, yo soy Maripaz! Este, ya saben que si hay gente que nos visite por esta vez, esto no es religioso, pero te pedimos que nos acompañes, gracias Jimmy, que nos acompañes y si no, no nos quieres acompañar, no nos acompañes, solamente que nos respetes. Yo soy espiritual, pero sigo siendo mundana, soy una mundana muy espiritual y necesito mucho de la oración. Entonces te pido para iniciar esta junta, para ponernos en disposición, porque ya ahorita ya está algo nervioso, estamos algo nerviosos, ya desesperados, y para ponernos en disposición, para ver a qué venimos el día de hoy aquí. Bueno, ustedes, aunque no quieran, están aquí, cabrones. Este, pero ¿para qué estás aquí? ¿A qué veniste? ¿Para qué estoy yo? Pero para eso tenemos que estar en disposición. Nuestros oídos mundanos, nuestros oídos del intelecto, esta noche no sirven. Por lo tanto, te pido que me acompañes con la oración universal para ponernos espiritualmente en disposición. Sí, padrinos, por favor. Esas primeras escrituras, esos primeros conocimientos de mi persona, el por qué actuaba yo así, el por qué sentirme tan desprotegida. ¿El por qué sentir ese pinche sentimiento de abandono? ¿El por qué dolerme tanto que se fuera alguien de mi vida? Dolerme tanto, cabrón, tanto, y no tener el valor de poder decirle, espérate, me equivoqué, vamos a hablar, mi madre, mi madre, vete, 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 además hasta, órale, que no se te olvide nada, culero, órale, 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 con todo, ¿no? Ni regrese, perro maldito, ¿eh? Ni regrese. Cuando muy adentro yo quería decirle, por lo menos a una persona, ¿sabes qué? Que me equivoqué, ¿sabes qué? Vamos a hablar, ¿sabes qué? Vamos a darnos otra oportunidad, pero no podía. Yo podía empezar y empecé a solucionar las demás áreas de mi vida, pero esa área afectiva, sentimental, que me llevaba a la cuestión de que quisiera o no quisiera, porque fíjate que lo curioso es que en otras escrituras, como había tanta necesidad de sacar tanto resentimiento y odio hacia esa madre, yo casi no rasguñaba a mi papá, no lo tocaba, no lo tocaba, hasta que llegó el momento de hacer una, porque los que hemos sufrido violencia sexual en la niñez, esas cosas a veces nos marcan mucho, y algún día tuve que volver a hacer un inventario especial, especial nada más en esa área, porque no podía quitarme esta sensación de sentirme sucia, no podía quitarme esta sensación de sentirme culpable, no podía erradicar esta sensación de no merecer, ¿y sabes a qué te lleva esa sensación de no merecer? El permitir, el permitir ser sobajada, ser humillada, ser utilizada, eso te lleva a ese sentimiento de no merecer, no merezco, no merezco, entonces en algún momento que estaba en una reunión, mi hermoso grupo azteca, que de ahí vengo, y es el mejor de todos los tiempos, de los tradicionales, y si aquí hay dos, tres, pues, I'm sorry, ¿no? Yo digo, cada quien sentimos que nuestro grupo es el mejor, yo no sé si todavía aquí, todavía los carnales sientan que el principio de una nueva vida es el mejor, ¿no? No se oye, güeyes. Pues ya te adiós es para ustedes, si uno viene aquí para ustedes, si la sensación que siento desde entrar y se lo te he dicho cuando vengo, y que ahorita ya no he venido a una cerrada, ya me hace falta una cerrada, me hace falta una cerradita por ahí, ¿no? Este, pero desde entrar y olerlos, es otra cosa, compañeros, es estar con los míos, con los míos, es el entender el que ya tus nalgas están hasta la madre, y qué chido que hoy termina esta hermosa semana de unidad, a donde vinieron los más chingones, jajaja, jajaja, pero que tú dices que chinguen a su madre, jajajaja, 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 ojalá alguno de mis compañeros que vino, este, haya despertado algo en ti, porque esa es la intención, esa es la intención, esta fiesta es más para ti, nos agrada mucho que haya gente ahorita aquí, nos agrada mucho la gente que está allá abajo, y son como 100 personas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por estar haciendo la unidad, con el principio de una nueva vida, pero esta fiesta espiritual es para ti, para ver si algo, o sea, para ver si esas cosas que a veces algunos de las tecas nos hemos cuestionado, y nos hemos preguntado, ¿qué nos está haciendo falta? ¿qué nos está haciendo falta para llegar directamente al corazón del adicto? ¿qué estamos haciendo de más? ¿o qué no hemos hecho para llegarte, para llegarte a tu indolencia? a esa pinche indolencia que traes, a esas situaciones que ahorita unos cuantos dieran, por agarrar y aventar y aventarse una fuga masiva, imagínate en el doceavo aniversario, ¿no les doy ideas? No, pues si ya la traen desde el primer día, se están esperando mañanita, mañanita, ¿sí o no? Pinches, amigos de los culeros y culeros de los amigos, así somos los adictos, cabrón, mordemos la mano, cuando todavía no estamos recuperados, y dos, tres pinches recuperados también, ¿no? Y esta fiesta, y esta sensación de querer venir a ofrecer algo, para que ojalá Dios me permita hacer su vínculo, para llegar a un rincón, de un rincón que tú no quieres tocar, un rincón que te duele, como a mí quizás en algún tiempo me dolió muchos años, y entonces empezar a trabajar, y entonces cuando empiezo a hacer ese inventario, porque en una junta, de ese hermoso grupo de donde yo vengo, este, se empezó a tocar, llegó un compañero nuevo, y empezó a hablar de cómo había sido violentado, y era nuevo, recién llegado, estábamos en la junta de iniciados, y en ese tiempo la llevaba Diego Bayón, y entonces yo, pues yo ya sabes, como siempre, ¿no? de madrinota, hasta atrás, zona plus mega, no, sí, pues así nos sentimos, los pendejos, ah, perdón, los padrinos, ¿no? Zona VIP, hasta atrás, así como para que estés checando todo el pedo, como está, cualquier movimiento, y pues yo ya me la merecía, pues ya había trabajado conmigo, pero cuando empezó a hablar este compañero, yo empecé a sentir, empecé a sentir, bendito sea Dios, que empecé a sentir, y ojalá tú ya empieces a sentir, ya empieces a sentir, porque la peor de las indolencias, en paz descanse, porque no me la quiero robar, esa era de ángel y miestra, decía mi buen ángel y miestra, la peor de la indolencia del ser humano, no es la que tienes, hacia tu madre, hacia tus hijos, hacia tu esposa, es la que te has brindado hacia ti mismo, el ser indolente hacia ti, el no sentir, el no permitirte sentir, eso sí es ser indolente, cabrón, y esa es la peor de las pinches indolencias, en lo demás, la familia a veces nos excusa, porque piensa que porque estamos mal, que andamos drogados, que andamos culeros, que en un tiempo mala sangre, en un tiempo sientes ni putas madres, ni por ti mismo se sienten ni madre, por eso ojalá en esta semana, alguien de los que ya vinieron, y ojalá esta noche, algo llegue a suceder, y en eso de empezar a trabajar solamente a mi padre, porque yo empecé a sentir movimientos, y me decía, Diego Bayón, ¿qué tienes? Y le dije, ¿sabes qué? Estoy muy sacada de onda, porque volví a revivir el momento, volví a sentir el momento, lo que estaba hablando el chavo, yo lo volví a sentir, y entonces él me decía, ¿sabes qué? Haz algo, porque no lo has superado, has inventariado, has hecho estos trabajos, pero todavía no los superas, voy, busco un compañero, vuelvo a inventariar, inventario nada más sobre esa parte, entonces en esa parte, sí empiezan a salir cuestiones, empiezan a salir cuestiones, que me costó más trabajo, perdonar a mi violador, en un momento, era trabajo, pero después fue más fácil, porque cuando apareció, cuando me empezaron a preguntar, ¿quién te hubiera gustado que llegara en ese momento? ¿Quién te hubiera gustado que estuviera ahí contigo? ¿Quién te hubiera gustado que te hubiera arropado, que te hubiera abrazado, que te hubiera agarrado? ¿Quién te hubiera gustado? Y en ese momento dije, ¡mi papá! ¡mi papá! Y de hecho, siempre tuve la ilusión, de que él llegara, de que él llegara, y le dijera a ese cabrón, ¡déjala! ¡suéltala! ¡es mi niña! ¡es mi princesa! ¡es mi muñequita! Y que me agarrara, y me abrazara, y me dijera, ¡no pasa nada! ¡no pasó nada, mi hijita! y me dejara en un lugar, y le diera una pinche rematriz a ese culero! ¡no! Pero, ¿sabes? Mi papá estaba muy, muy ocupado, cuidando hijos, que no eran de él. Cuidando hijas, que no eran de él. Y entonces, empecé a sentir, un pinche rencor, más bien, se detonó, se detonó, todo lo que yo había guardado, hacia ese señor, se detonó, se detonó, el recordar, cómo la golpeaba, se detonó, el por qué yo había querido crecer, tan rápido, se detonó, el haberme sentido, tan desprotegida, y tener que haber aprendido, a defenderme, a defenderme, a darme en la madre, y bien, wey, y bien, y bien, es esa tristeza, que estén tan chavos, y ni siquiera sepan, de aventarse un pinche tiro bien, hijo de su puta madre, si no traen su pinche tubito, ah, 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 no mames, ¿no? No sé si ahorita ando uno de tepito por aquí, vas a andar quemándonos, culero, no nos vayas a andar quemando, su pinche madre, ¿no? porque el barrio enseñaba a bailar, el barrio enseñaba a ser leal, el barrio enseñaba, que cuando alguien, había andado ya con alguien, aunque te gustara, cabrón, aunque ponías unos pinches pelos, pero decías, mi madre, que anduvo con mi comadre, hay cosas que ya se traen, y se traen así de, y del barrio, barrio enseñaba, a darse trompo, ¿no? y ahora, no saben ni bailar, ojetes, por eso mañana va a haber tanto pinche rock, para que estén brincando como pinches chapulines, allá lo pendejo, y para estarse aventando, y para estarse dando unos pinches putazos, que se quieren dar desde cuándo, pero como están bailando, y para estarse dando unos pinches, 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 Gracias.